Tienes bonitos, soy de... ¡Eso! ¡Me chame la metata también! ¡Aquí a la mujer! ¡No puedo bailar, pero me quería ir a la foto! ¡Súper, la chucha! ¡Sorino Toscano! Tengo una cita, me lloraba ¡Algo de cantar! Tengo una cita, me hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado ¡Sí! Me he enamorado ¡Aquí a la manito, los enamorados! ¡Aquí a la mujer! Tengo un momento y contigo ¡Aquí a la mujer! ¡Aquí te ha olvidado! ¡Si tú quieres, seremos amigos! ¡Yo te ayudo a olvidar el pasado! ¡No te aferres! ¡Ya no te aferres! ¡Aún imposible! ¡Ya no te hagas! ¡Ni me hagas más daño! ¡Ya no! ¡Que viva el amor! ¡Ahí está! ¡Sorino! ¡Para la mujer, señorita! ¡Vamos, Mari! Perdona si te he causado Perdona si te he dicho adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me han levantado Te amo Yo le dije que loco Yo le dije que loco ¿Cómo decirle que te amo? 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 Ya me quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Solo te dudo a olvidar el pasado No te perdes Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más tarde Vámonos, vámonos, ya no te aferres Y me hagas más tarde Ya no te aferres Para Mac y para el patoleta Para el chamba ¡Fuerzo! 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 Se quedaron de chalda con la guitarra, para vos, vamos los partos cero, para los santoñanos partos, y las perlitas de chalda, esto, bienvenida, salud José Luis, y las palmas, seguimos, seguimos.